Estas son las noticias más importantes de este miércoles 27 de diciembre En Tierra Caliente, reportan bloqueos en el puente de Santa Ana a Matlán y enfrentamiento en Tepalcatepec En Apatzingán, hallan a un ejecutado debajo del puente de San Antonio la labor Igualmente en Apatzingán, localizan cadáver con huellas de violencia Y en Zamora, jóvenes ultimados a tiros en la tenencia de Ario de Rayón Arrancamos con la información Hola que tal amigos, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este episodio de Red 113 Y a la emisión de este miércoles 27 de diciembre Vamos a iniciar con temas de seguridad y es que anoche La tierra caliente michoacana hubo pues conflictos En Tepalcatepec se reportaba un enfrentamiento Y en Buena Vista, Tomatlán, bloqueos carreteros por parte de delincuentes que incendiaron también un camión La noche del martes anterior, delincuentes se apoderaron de al menos tres vehículos Con los que bloquearon la carretera Patzingán Buena Vista Pobladores reportaron el incendio de al menos uno de estos automotores En tanto que en Tepalcatepec, vecinos reportaron un enfrentamiento armado Según los primeros datos, desconocidos atravesaron el puente de la población de Santa Ana Matlán Municipio de Buena Vista Un taxi, un camión de pasajeros y una pipa de gas para cerrar la circulación Momentos después, a través de redes sociales, habitantes informaban La quema del camión de pasajeros, uno de la línea Parí Puní Lo que movilizó bomberos de Apatzingán para combatir el fuego Pero la unidad fue pérdida total Personal de fuerzas federales y guardia civil se desplegó en las zonas de conflicto para restablecer el orden Mientras que en Tepalcatepec, en los límites con Gilotlán de los Dolores Jalisco Se reportaron enfrentamientos armados, sin que esto haya sido confirmado por alguna autoridad No se tiene reporte de personas heridas ni fallecidas a consecuencia de estos hechos En tanto, en Apatzingán, durante los primeros minutos de este día, fue localizado un hombre ejecutado debajo del puente vehicular de San Antonio La Labor El cuerpo sin vida, con huellas de tortura y envuelto con algunas cobijas de un hombre desconocido Fue abandonado por sus homicidas debajo de un puente vehicular en la periferia de la ciudad Apatzingán Fue durante los primeros minutos de este miércoles cuando algunas personas pasaron por debajo del puente de la comunidad San Antonio La Labor Y observaron un cadáver envuelto, por lo que inmediato reportaron a las autoridades Oficiales de la Policía Municipal acudieron para atender la denuncia ciudadana Confirmando que se trataba un masculino asesinado El cual presentaba impactos de proyectil de arma de fuego y múltiples huellas de violencia De la oro exiso, se ignora su identidad, se trata de un sujeto de entre 30 y 35 años de edad De complejión regular, de tez morena clara Que vestía camisa cuadros de color blanco y azul Una bermuda azul y no portaba calzado De las correspondientes diligencias, se hicieron cargo los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen Cuyos peritos, al concluir con las actuaciones, ordenaron que el cuerpo fuera enviado a la morgue de la región Es de señalar que durante el presente año 2023 Nueve personas fueron asesinadas, sus cuerpos abandonados debajo del puente San Antonio de Labor Una de las víctimas era mujer También Apatzingán, en un predio a espaldas de una escuela, fue localizado un cadáver baleado Un hombre fue encontrado sin vida, con huellas de violencia Tirado en un predio rústico de la colonia El Tarepe, de la ciudad de Apatzingán Siendo ignorada hasta el momento la identidad del difunto Fue la tarde de este martes cuando la policía recibió el reporte de que en un terreno cerca de la calle Coautla Justo en la parte trasera de una escuela había una persona tirada entre la maleza A quien se le apreciaba líquido amático la boca Patrulleros y paramédicos se trasladaron al sitio donde confirmaron el deceso de un masculino De entre 40 y 45 años de edad, de complexión regular, cabello chino El cual vestía pantalón de mezclilla, playera y suéter negro, así como tenis color azul Durante el procesamiento de la escena del crimen personal de la Fiscalía General del Estado Confirmó que el pinado presentaba lesiones ocasionadas por proyectil de arma de juego Y al concluir con las actuaciones de ley, envió el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley Informó la agencia de noticias Red 113 En tanto, en Zamora, esta mañana, en la tenencia de Ario de Rayón, un hombre fue asesinado a balazos La mañana de este miércoles, un joven fue asesinado a balazos en la vía pública de la tenencia de Ario de Rayón En el municipio de Zamora, hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen Así como la identidad del fallecido En la labor porteril, se supo que los operadores del C5I recibieron un reporte que alertaba Sobre una persona tirada en la avenida Juárez, entre las calles Ramón Ochoa e Ignacio Ceja, en la colonia Gidal Agentes de la policía municipal se aproximaron al sitio en mención, confirmando que se trataba un masculino Con lesiones de proyectil de arma de fuego, por lo que pidieron apoyo a los paramédicos de rescate Los socorristas llegaron momentos después y al tratar de auxiliar al agraviado Se percataron carecía de signos vitales De inmediato fue delimitada el área, para evitar la contaminación de evidencias De la víctima, se supo que tenía entre 25 y 30 años de edad Persona que vestía sudadera blanca, chaleco negro, pantalón de mezclilla gris Tenis blancos, portaba una gorra y un casco protector de color rojo Pero en la zona no fue localizada ninguna motocicleta Más tarde llegó personal de la unidad de servicios periciales, agentes de investigación Y el ministerio público para realizarlo conducente Posteriormente, el cadáver fue sube una ambulancia de uso oferense Llevado a la morgue en espera de que sea identificado También en Zamora, un motociclista fue baleado por delincuentes que le robaron su unidad Un hombre resultó lesionado al ser baleado por dos sujetos encapuchados que le robaron su motocicleta Autoridades de la Fiscalía General del Estado ya investigan el hecho Datos obtenidos en la cobertura noticiosa permitieron conocer que En los números de emergencia se recibió la alerta sobre un masculino herido Por proyectil de arma de fuego en la calle Juan de la Barrera De la colonia Ramírez de Zamora Uniformados de los tres niveles de gobierno se movilizaron al lugar Donde fueron notificados que el ofendido de nombre Arturo C. de 43 años de edad Había sido llevado a un oso comino una camioneta particular Los policías acudieron al hospital y le brindaron seguridad al afectado Quien presenta una lesión en el tórax Asimismo, fueron informados que la unidad robada es de la marca Yamaha La situación fue alertada a las autoridades competentes A fin de que se realicen las correspondientes averiguaciones Informó Párez 113, Luzma Cervantes Entre la vida y la muerte se debate una joven mujer que fue atacada a balazos por delincuentes En la colonia Laguna del Ahogado, al oriente de la ciudad de Uruapan Al momento se ignora el móvil de la agresión Trascendió que durante los primeros minutos de este miércoles La víctima, aproximadamente 25 años de edad Aparentemente regresaba a su domicilio y caminaba sobre la calle Lago de Siragüen Sin embargo, al llegar a la esquina con Guanajuato Desconocidos abrieron fuego en su contra Dejándola moribunda Las detonaciones alertaron a vecinos de la zona Mismos que a su vez pidieron ayuda al servicio de emergencias Por lo que al lugar acudieron para médicos de primera respuesta De protección civil municipal Los cuales auxiliaron a la fémina Y la trasladaron hasta un hospital Donde su estado de salud fue reportado como delicado El sitio del atentado fue acordonado por personal policial Para que más tarde los expertos de la Fiscalía General del Estado Realizaran las actuaciones respectivas Con la finalidad de esclarecer los hechos Sin que fuera revelada la identidad de la lesionada Suman ya dos personas fallecidas A consecuencia de un accidente vehicular En el que su motocicleta fue impactada por un auto desconocido En el lugar falleció una de las féminas En el Hospital La Segunda Una mujer que había resultado herida de gravedad Luego de que la motocicleta en la que viajaba Fue impactada por un vehículo desconocido Lamentablemente murió en el hospital En el que era atendida Con lo que suman dos personas fallecidas A consecuencia del accidente Cabe recordar que las dos mujeres Viajaban a bordo de una motocicleta Que fue embestida por un automotor Que tras lo sucedido Siguió en su camino en el libramiento oriente A unos metros del entronque de la cofradía En la ciudad de Uruapan En el lugar Pereció de forma inmediata una mujer Mientras que otra fémina resultó lesionada de gravedad Misma que fue auxiliada por paramédicos de rescate Michoacán Y trasladada de emergencia a un oso comio local Donde horas después dejó de existir Agentes de la Fiscalía Regional de Justicia Continúan con las correspondientes investigaciones Sobre el caso Con la finalidad de esclarecerlo Siendo ignorada la identidad de las fallecidas Informa Parre 113 Luzma Cervantes Por otro lado en San Juan Nuevo En la carretera Transítaro Un camión aguacatero salió a la carretera Impactó contra un árbol Hay un muerto y un herido Un joven muerto y un herido Fue el saldo fatal del choque De un camión tipo Thornton Que transportaba aguacate contra un árbol En la carretera San Juan Nuevo-Tancítaro El percance se registró a la altura del kilómetro 118 En las inmediaciones de la desviación al rancho Los Lobos Donde tras el impacto quedó convertido en chatarra Un camión de carga de colores blanco y amarillo Con matrícula NS0855B A consecuencia del encontronazo En el lugar perdió la vida el copiloto de la unidad Identificado como Alexis Yair R. De 19 años de edad Originario y vecino de la ciudad de Uruapan Mientras que el chofer de nombre Carlos Daniel M. Resultó herido y fue trasladado a un osocomio La vialidad fue cerrada la circulación Para que los integrantes de la Fiscalía General del Estado Realizaran las diligencias respectivas Así como el rescate del cadáver Que había terminado prensado entre los hierros retorcidos Informó Par 113 Los Más Cervantes Esta mañana en Morelia, en la Plaza San Francisco Un adulto mayor falleció aparentemente de un infarto Un adulto mayor fallado sin vida en la Plaza Valladolid Conocida popularmente como Plaza San Francisco Ubicada en el centro histórico de Morelia El susodicho no tenía huellas de violencia Y probablemente un paro cardíaco le causó el deceso Lo anterior ocurrió la mañana de este miércoles Personas que vieron tirado al hombre Adelaron al número de emergencias Después llegaron patrulleros y paramédicos Quienes confirmaron su fallecimiento El finado no es identificado Él tenía entre 60 y 65 años de edad Era de complexión delgada Cabello cano y escaso Decía pantalón de mezclilla azul y chamara negra La unidad de atención inmediata Dependiente de la Fiscalía General del Estado Se encargó de las averiguaciones respectivas Y trasladó el cadáver a la morgue Para la práctica de la necropsia de rigor A efecto de determinar la causa de la defunción También en Morelia ayer por la tarde un vehículo Pues impactó levemente contra un árbol que se vino abajo Sobre la avenida Camelinas Un auto chocó contra un árbol colapsado sobre la avenida Camelinas Al sur de Morelia Por fortuna el conductor resultó ineso Indicaron autoridades policiales y de rescate El hecho ocurrió en la tarde de este martes Frente a la zona bancaria de la colonia Las Américas Trascendió que el árbol cayó a los carriles centrales Donde quedó atravesado Entonces un automovilista no logró esquivarlo Y sucedió el percance La emergencia fue reportada Después acudieron patrulleros municipales y bomberos Quienes abanderaron el accidente Y revisaron la salud del conductor Se apreció que el coche perjudicado Es un Seat León color rojo El cual fue retirado con apoyo de una grúa Asimismo los vulcanos y agentes apoyaron Para quitar el árbol de la vialidad Y reabrir el paso para los vehículos Informo la agencia de noticias Red 113 De regreso a la tierra caliente michoacana Buenavista Tomatlán Un hombre apodado por el alias del huache Presuntamente perteneciente a un grupo delincuencial Fue detenido con dos rifles Con municiones También con un dron Por el que presuntamente Desplazaba y tiraba explosivos caseros Elementos de la base de operaciones Interinstitucionales Detuvieron el martes a un presunto integrante Del grupo delincuencial Los Viagras En la tenencia de Felipe Carrillo Puerto Laruana Al sospechoso se le decomisaron Rifles de asalto Motocicletas con reporte de robo Y un dron presuntamente utilizado Para arrojar explosivos caseros Al respecto se pudo conocer Que el ahora detenido fue identificado Con el nombre de Rafael O De 47 años de edad Originario del estado de Colima Y apodado como el huache O el teniente A quien se le investiga por la comisión De diversos ilícitos La captura del huache Ocurrió en las inmediaciones De la colonia El Cerrito Donde fue sorprendido En flagrancia En posesión De dos rifles de asalto AK-47 Y AR-15 Así como cinco cargadores Y 110 cartuchos útiles En el lugar Los uniformados También aseguraron Tres motocicletas De la marca itálica Con reporte de robo O con sus medios De identificación alterados Al ser requerido El huache También portaba un chaleco Para placas antibalas Así como un dron Presuntamente utilizado Para arrojar Explosivos caseros El sospechoso Junto con lo asegurado Fue puesto a disposición De la Fiscalía General De la República Informó Para Red 113 Luzma Cervantes En la misma región De la tierra caliente Buenavista Fue vinculado al proceso Brian N Él está implicado En el homicidio De Hipólito Mora Chávez Y sus escoltas La Fiscalía General Del Estado de Michoacán Obtuvo vinculación A proceso en contra De Brian N Presunto responsable Del homicidio Del ex líder De autodefensas Hipólito Mora Chávez Y de sus cuatro escoltas Lo anterior Se derivó Del cumplimiento De una orden de atención Solicitada por el agente Del Ministerio Público De la unidad especializada Para la investigación Del homicidio Doloso y feminicidio Luego de reunir Datos de prueba De la posible participación Del presunto responsable En el homicidio De Mora Chávez Ocurrido el pasado 29 de junio En La Ruana Municipio de Buenavista Ataque en el que También murieron Saulo Gamaliel A Roberto M Manuel G Y Calixto A Tras su detención Realizada el pasado 20 de diciembre En el municipio De Apatzingán Brian N Fue presentado Ante el juez de control Que resolvió Su vinculación A proceso Al existir elementos Concluyentes De su participación En los delitos De homicidio calificado Robo calificado Y daño En las cosas Le fijó Prisión preventiva Oficiosa Y estableció Un plazo De tres meses Para el cierre De la investigación Complementaria La Fiscalía General Del Estado Reprenda su compromiso De llevar a cabo Acciones Interinstitucionales A favor De las Y los michoacanos Informo La agencia De noticias Red 113 En Apatzingán La Guardia Civil Y Sedena Un operativo Conjunto Decomisaron Pirotecnia Hay tres asegurados La Guardia Civil De Apatzingán Y el ejército Decomisaron Pirotecnia En una movilización Realizada en la Canisera Municipal Y en dicha acción Hubo tres asegurados Y un vehículo En respuesta A la necesidad De fortalecer La seguridad De la región Durante estas fechas Los guardias civiles En conjunto Con las Fuerzas Armadas Hicieron un operativo Con el objetivo De prevenir El uso Indebido De pirotecnia Y garantizar La integridad De la ciudadanía Durante el dispositivo Se detectó A tres personas En posesión De artefactos Pirotécnicos Cuyo manejo Y posesión No cumplían Con los requisitos Establecidos Por las autoridades Respectivas Los tres masculinos Fueron inmediatamente Asegurados Junto con la pirotecnia Y un vehículo Cabe destacar Que además Del decomienzo De los artefactos Pirotécnicos Se realizaría La destrucción De estos Conforme a los Protocolos Establecidos Este operativo Refleja el compromiso De la Guardia Civil En colaborar Con otras instituciones Para salvaguardar La seguridad Y el bienestar De la comunidad Informo La agencia De noticias Red 113 Queridos amigos Mientras una pausa Es muy breve Nos despegue Y ya volvemos Con más información Aprende a reconocer A tu policía Plenamente identificables Cámara corporal Y chaleco Con parche amarillo Policía Morelia Estamos de tu lado Gracias por continuar Con nosotros En Zamora Inaugura El gobernador Bedoya La rehabilitación Delibramiento Zamora Jacona El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Inauguró La rehabilitación Delibramiento Zamora Jacona Obra de inversión Multianual En la que se destinaron 76.4 millones De pesos El mandatario Destacó La importancia De esta vialidad Por el impacto Regional Que representa Al transitar Cerca de 6.000 vehículos diarios De los cuales El 50% Son unidades de carga Compartió Que por ser Una obra multianual Se garantiza Su mantenimiento Hasta 2027 Y con ello Mayor seguridad Para usuarios Y productores agrícolas El comisariado Ejidal De la comunidad Agraria De Jacona Manuel Castro Agradeció A nombre De los productores De Berris La intervención De esta vialidad Que representa Una de las principales Rutas Para atornadar Mercancías Los presidentes Municipales De Zamora Y Jacona Reconocieron El apoyo Del gobernador Al señalar Que esta infraestructura Beneficia A varias localidades De la región Y a más De 216.000 Habitantes De ambos municipios Participaron Los secretarios De comunicaciones Y obras públicas Rogelio Sarasua Sánchez De desarrollo económico Claudio Méndez Fernández Y diputados locales Informó La agencia De noticias Red 113 Refrenda Gobierno del Estado Apoyo a que cerro De cotija El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Reiteró su respaldo A productores Artesanos Del queso cotija Al comprometerse A entregar El próximo año La rehabilitación Del tramo Carretero Otocumbo cotija Puente Puente Jaripo Durante la inauguración De la 24 edición De la feria regional Del queso cotija El mandatario Afirmó Que se redoblarán Esfuerzos Para que la obra Quede concluida A corto plazo Y con ello Fortalecer La comercialización Del queso Y la atracción De turistas Recordó Que esta región Es importante Por la tradición Artesanal En la elaboración Del queso cotija Mismo que por su gestión Alcanzó su registro En 2003 Como marca colectiva Que va a requerir Esfuerzo Paciencia Disciplina Y confianza Para que el distintivo Del pueblo mágico Atraiga más turistas Comentó La presidenta Municipal De cotija Yolanda Sánchez Figueroa Comentó Que la tradición Gastronómica Y el reconocimiento De la marca colectiva Ha permitido Llevar el producto A nivel internacional Informó Para Red 113 Luzma Cervantes Garantizados 386 millones De pesos Para el cierre De año De pagos Tanto de nómina Como aguinaldos De la Universidad Michoacana El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Anunció Que el día miércoles Se cumplirá La segunda quincena De diciembre Y se finiquitará El aguinaldo Para el personal De la Universidad Michoacana De San Nicolás Hidalgo Por un monto Total De 386 millones 968 mil Pesos El mandatario Explicó Que son 107 millones 112 mil 504 pesos Por concepto De la segunda quincena Los que serán Dispersados Mientras que Por el finiquito De la guinaldo Son 279 millones 856 mil 139 pesos El gobernador Dijo Que con estas Aportaciones Se garantiza El cierre Del año En materia Financiera Para la máxima Casa de estudios De Michoacán Detalló Que con dichos Pagos Para los trabajadores Y profesores Se cubre El 100% Lo correspondiente A este año Informó La agencia De noticias Red 113 Queridos amigos Samanero Llegado al final Paso informativo Les agradecemos El esfuerzo Atención Recordamos Mañana Esperamos A las 20 30 horas Para su noticiero Diario Invitación Abierta Que nos acompañe En cualquier Plataforma Red 113 En ex Facebook Youtube E Instagram Nos encuentra Así como Red 113 Mañana Por favor 28 de diciembre Evite Evite Las llamadas De broma A los números De emergencia Soy Marco Morales Les deseo Que tengan Todos Una excelente noche Música Música Gracias por ver el video.